Ahí está, entonces con la grabación y ahora sí, bienvenidos oficialmente entonces a la sesión virtual del día de hoy. Hoy entonces estaríamos comenzando ya con el tema nuevo que sería el FOR o el bucle PARA en TSEIN, que es un bucle en realidad bastante útil, es muy bonito. Van a ver que complementan muy bien los otros bucles por el sencillo hecho de que en su sintaxis él mismo implementa un contador. Entonces eso lo vuelve muy, muy, muy útil porque ya digamos que su forma de operar la trae como incrustada, por así decirlo. También pues él solo trabaja con el contador, entonces libera mucho el trabajo o da más incluso flexibilidad para trabajar con ese contador y modificar, o bueno, trabajar con cuentas automáticas y cosillas así. Entonces, ahorita lo van a ver. Sin embargo, antes de meterme en el tema, como siempre me gustaría comenzar preguntando. ¿Alguno tiene alguna duda sobre algo que hayan visto en la materia o que ya hemos visto en una sesión virtual previa o lo que sea? ¿Alguna dudilla que tengan? En general, cualquier cosa, recuerden levantarme la mano. Ok. Entonces, voy a comenzar. Entonces, el para. Si comenzamos viendo el diagrama de flujo de P de C, como, a verlo trabajando, veanlo aquí. Vean que el para, ya por sí mismo, él llega y nos implica un bucle de repetición. Aquí tiene estas dos lineas para determinar dónde se comienza el bucle y dónde es que acaba. Entonces, una vez que entra este bucle, ¿verdad? Aquí adentro, en el diagrama de P de C, se estaría colocando una serie de parámetros que van a estar identificando cuántos que se repite el bucle. Estos parámetros son como, por ejemplo, ese contador que les estoy diciendo, cuántas veces se va a repetir, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, la diferencia primordial entre el para y los bucles anteriores que hemos visto es que los bucles anteriores se parecen más a el sí entonces en el sentido de que se repiten hasta que se llega a cumplir una condición, ¿cierto? O descumplir, en el caso del mientras. Entonces, se evalúa una condición cuya finalidad va a ser siempre verdadero o falso. Mientras la condición sea verdadera, el bucle decide dependiendo de si es el repetir o el mientras, si se ejecuta o no y si es falsa. Pues caso contrario, por supuesto. En el caso del para, lo que ocurre, gente, es que el para implementa un contador que va a estar incrementando o decrementando según un patrón constante que nosotros le estemos estableciendo. Recuerden ustedes que, ¿verdad? El contador de hecho, perdón, el contador es una variable numérica que se caracteriza por precisamente estar aumentando en ese patrón siempre continuo, siempre constante, ya sea de dos en dos, de uno en uno, o si es un contador, digámosle negativo, ir decrementando de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, etcétera, etcétera. Entonces, este contador en el para va a estar comenzando, de hecho, permítame un momento, voy a definirlo en código porque personalmente lo siento más fácil, entonces, para que él me lo diga solito. definir el contador como entero y vamos para por acá, o de hecho metamos de una vez con sintaxis y ahorita la vemos. así, hágame el diagrama, ahí está. Entonces, vean que acá los espacios, lo que llegan a estar indicando es precisamente ese progreso del contador en cómo funciona un para. este bucle que nosotros tengamos acá, las secuencias de instrucciones que nosotros metamos aquí adentro, ya sea, digamos, escrituras, lecturas, lo que sea, vamos a poner aquí un hola, una impresión de un hola, se va a estar ejecutando según estos parámetros. Entonces, vean que acá lo que le estoy diciendo es, para un contador que comienza con un valor de cero hasta alcanzar cinco con incrementos de uno en uno, ejecute el bucle de manera automática. Vean que si yo ejecuto esto así como está, pese dicho y hecho, me escribe hola por cada uno de esos aumentos. Ojo, vean cuántas holas sin embargo tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vean que eso es porque, ¿verdad? Recuerden que acá yo lo tengo puesto de tal forma que el contador va a comenzar desde uno hasta cinco con incrementos de uno. Entonces, vean que acá básicamente lo que está haciendo es contando desde cero, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, vean que incluso la manera de funcionar de el para es hasta que el número alcance el número máximo o bueno, que el contador alcance el número máximo que estamos indicando. en sus en sus en sus en sus parámetros, digámoslo, en sus números. Entonces, vean que acá en el caso de PSINT porque en otros lenguajes de computación esto funciona diferente, pero en el caso de PSINT esta comparación no se hace como un mayor o menor que, sino que es literalmente hasta alcanzar el número. Es decir, cuando este contador alcanza el valor final el para se va a ejecutar una última vez y luego ya no se ejecuta más. Entonces, viendo la sintaxis ya en código, ¿verdad? ¿Ven que la forma en la que funciona en PSINT es muy similar a precisamente esa explicación que yo les di inicialmente? Dice, para una variable numérica que va a ser nuestro contador asignándole un valor inicial en el caso del ejemplo que acabamos de ver en diagrama de flujo sería contador obtiene valor inicial de cero hasta un valor final dijimos cinco compaso hacer les explico el compaso a lo que se refiere es al aumento del contador. Entonces, en este caso como queremos ir incrementando ese contador de uno en uno vamos a decir compaso uno hacer secuencia de acciones donde le dijimos escriba hola. Entonces, yo ejecuto y vean que es exactamente lo mismo me escribió hola seis veces una por cada uno de los valores preestablecidos en el bucle para. Entonces, tenemos el hola para cero uno dos tres cuatro cinco y una vez que acaba cinco es decir la ejecución del bucle de la iteración cinco el bucle acaba y continuamos con el código. Entonces, detalle muy 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 importante recuerden que el hasta en psint funciona de esa manera es hasta que se alcance el valor final y una vez que se alcanza no se cierra el bucle sino que se ejecuta una última vez y luego acaba. Es decir, es como si fuera un mayor o igual que o menor o igual que dependiendo de cómo estemos avanzando. ¿Ok? Segundo detalle Perdí el plan de pensamiento perdón ¿Qué cólera me da cuando me agarran este tipo de situaciones? Si continúo con las explicaciones sé que ahorita me voy a acordar y me voy a tener que devolver y no quiero que eso pase. Bueno, de hecho voy a aprovechar mientras me acuerdo que era lo otro que les quería decir antes de avanzar hago un segundito de pausa hasta el momento todos van bien todos van entendiendo cómo funciona el para o alguno tiene alguna duda alguno le ha quedado algo ahí como medio perdido Recuerden levantarme la mano ¿verdad? Por si acaso Ok Como nadie me levanta la mano entonces supongo que no hay dudas No importa No me acordé que era lo que les quería decir Ah, sí, sí, sí les quería hablar del contador Entonces vean que es muy útil el hecho de que como ya implementa un contador en su estructura ustedes se ahorran toda esa digamos ¿cómo decirlo? penosa entre comillas o engorrosa situación donde ustedes tienen que automáticamente incrementar y todo eso y llevar el control de un contador Entonces recuerden por ejemplo con el repetir ¿verdad? Yo tenía que agarrar mi contador tenía que agregarle un valor inicial y tenía que agregárselo fuera de la estructura de repetición porque si se lo agrego dentro nos vamos a meter en un bucle infinito porque cada vez que iniciemos una nueva iteración el contador va a reinicializarse en cero y si lo que queremos es que este bucle se repita hasta que el contador alcance cierto valor entonces de ahí si lo estamos reinicializando en cero nunca lo va a alcanzar sería contraproducente entonces tenemos que inicializarlo afuera luego aquí adentro después o antes dependiendo de cómo queramos llevar la cuenta pero aparte de las instrucciones que queremos llevar tenemos que manualmente incrementar el contador contador y luego tenemos que especificar hasta que contador sea igual a 5 o que contador sea mayor o igual a 5 porque son hasta que ok entonces ahí si este repetir nos estaría emulando 2 3 4 5 no me faltó 1 y preocuparemos que fuera mayor a 5 por como evalúa el repetir aquí entonces si tendríamos que perdón aquí si ya me estaría emulando el para que acabamos de escribir entonces pues bueno no es como que sea sumamente complicado verdad pero vean que igual se vuelve un poco más tedioso incluso el código quizás sea un poquillo más feo porque eso tiene un montón más de instrucciones que el para me permite ahorrarme con el para este montón de instrucciones yo puedo simplificarlo acá entonces el código me queda mucho más cortito y mucho más fácil de leer con una variable contador de 0 hasta 5 con paso 1 escribir hola entonces este es digamos como el punto fuerte del para en contraste a sus otros dos digamos hermanos las otras dos estructuras de repetición la desventaja entre comillas es que el para por fuerza requiere el contador porque vean que forma parte de su sintaxis y en un contador yo no puedo trabajar con un para yo no puedo digamos decirle nada más para 0 hasta 5 pero la ventaja es precisamente esa que como lo implementan automático en una sola línea se programa todo el comportamiento de ese contador se programa hasta qué punto tiene que llegar se programa cuánto aumento va a tener que tener ok ahora segundo detalle muy 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 importante el contador en un para vean que acá vean que el contador yo no lo inicialicé porque en teoría yo estoy inicializando el contador en el para sin embargo el alcance de ese contador digamos el alcance de la memoria de ese contador es un dominio únicamente del para es decir este contador va a tener sus valores hagámoslo así para que vean el aumento vean que ahí estamos viendo los valores de contador a medida que va aumentando pero estos valores son válidos únicamente dentro de este para a qué me refiero si yo aquí tengo otra estructura si el contador digámosle módulo 2 es igual a 0 entonces 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 Gracias. Tenemos el cero. Ok. Entonces. Vean que. Incluso aquí adentro. Dentro de la estructura. Incluso hagámoslo así. Para que esté todavía más evidente. Hacemos esto de acá. Vamos acá. Y si no. Que escriba nada más el número. Así. Todavía mejor. Entonces. Vean que ahora. Todas las estructuras. Todas las escrituras. Perdón. Las estoy haciendo. Dentro de otra estructura anidada. Que es este sí. Que está anidado dentro del para. Entonces. Vean que contador. Conserva siempre su valor. Él me continuó escribiendo. Incluso me pudo hacer una evaluación. A partir del valor de contador. Todo lo que esté dentro del para. Una vez. Que se inicia. Y se actualiza. Un valor de contador. Para cada una de sus iteraciones. Es válido. Dentro del para. Dentro del dominio de este para. Todo lo que hay aquí adentro. Pero vean que. Si yo me salgo de este para. ¿Verdad? Vamos a escribir aquí un par. De. Líneas vacías. Para separar un poquitillo. Y vean que. ¿Cuál era? Me da cuando dicen. No hace eso. Y vean que. Si yo aquí abajo. Intento escribir. El valor de contador. Fuera. Del para. Aquí el algoritmo se me cae. Diciendo que la variable contador. No está inicializada. Esto a pesar de que. Vean que contador. Tenía un valor de 5. Pero cuando yo trato. De llamarlo. Fuera del para. PSI me dice. Que contador. No está inicializado. La razón. Del por qué pasa esto. Es porque. El valor de. El contador. Como les digo. Se inicializa. Y se utiliza. Únicamente. Dentro del para. Una vez que se sale de ese para. Ese valor de contador. Queda desechado. Vean que de hecho. Si yo antes de entrar al para. A contador. Le asigno. Menos 5. Por decir algo. O no. Pongámosle. Menos. Menos 99. Para que sea un valor más. Para que sea un valor más diferente. Ahora yo tengo. Que contador. Inicia. Con menos 99. Ya está. Siendo inicializado. Luego. Ingresa. Dentro del para. Y exitosamente. Me ejecuta. Cada una. De. Las iteraciones del para. Escribiéndome. El valor correcto. Evaluándome. El valor. De manera correcta. Y luego. Finaliza el para. Pero cuando yo intento. Volver a llamar a contador. Fuera de ese para. Vean que. A pesar de que yo lo inicié. Es aquí arriba. Me continúa diciendo. Que no está inicializado. ¿Por qué? Porque como les digo. Una vez que salimos del para. Este último valor. Que se le asignó a contador. Que habría sido un 5. De 0 a 6. Y se fue incrementando este 5. P lo desecha. Desaparece de memoria. Es como. Ese chiste. Que. Dicen. De que. Cuando uno hace un examen. Todo lo tiene en memoria. Y apenas sale de examen. Todo desaparece. Y uno no se acuerda de nada. Algo así. Pese a int agarro ese valor. Puf. Desapareció. Ya no existe. ¿Ok? Entonces. Si ustedes quieren. Volver a utilizar este contador. Después de haberlo utilizado. En un para. Tienen que asignarle un nuevo valor. Ya sea que lo vayan a utilizar. En un nuevo para. Vean que si yo agarro este para. Y lo repito aquí abajo. Vean que acá. Efectivamente. Yo le estaría asignando nuevamente. Un valor inicial de 0. Entonces. Aquí yo básicamente. Lo que estoy es. Repitiendo este bucle. Vean. Aquí tenemos el primer para. De 0 a 5. Y aquí teníamos. Tendríamos el segundo para. Donde se le vuelve a asignar 0. Hasta 5. Pero luego. Si yo quiero. Volver a escribir un nuevo valor. Para ese contador. Yo tengo que. Manualmente. Asignarle. Un valor. Hagámoslo 10. Para que sea diferente. A todos los demás. Más. Entonces. Ya ahora sí. Tengo un nuevo valor. Pero de nuevo. Vean que si yo. Esta asignación. Incluso la hago. Entre ambos paras. Me va a volver a tirar un error. ¿Por qué? Porque aquí. Yo a contador. Le asigné 99. Menos 99. Perdón. Aquí se le asignó 0. Me contó hasta 5. Salió del para. Y perdió su valor. Se le asignó. Un valor de 10. Pero acá. Le volví a asignar 0. Desde un para. Lo cual significa. Que ese contador. Aumenta hasta 5. Y al salir del para. Vuelve a perder su valor. Y como acá. Luego de este segundo para. No hay otra asignación. Puff. Contador ya no tiene valor al final. Entonces. Son detallitos. Que parecen muy obvios. Pero de nuevo. Recuerden que yo les digo a ustedes. A partir de los detallitos más obvios. Es que muchas veces. Muchos de los códigos se caen. Por pequeñas cosas. Que nosotros obviamos. Porque nos parecen muy sencillas. Y. Son los pequeños detallitos. Los que usualmente nos matan al final. No las cosas más complicadas. Y grandotas. Ese es uno de ellos. Con el cual. Tienen que tener mucho cuidado. Cuando trabajen con el para. Recuerden que el contador. Que ustedes utilizan. En un para. Luego de ese para. Pierde su inicialización. Pierde su valor. Queda con valores basura. A ver. Krelin me dice. Profe. Buenas noches. Cuando pueda. Me puede explicar. Si entonces. Perdón si atraso. Es que. No me puede conectar. La semana pasada. La estructura de decisión. Sí entonces. Krelin. Es que me decís. La semana pasada. Pero la semana pasada. No vimos el. O sea. Por si acaso. A mí no me molesta. Yo con muchísimo gusto. Te lo explico. Pero por si acaso. La semana pasada. No vimos el sí entonces. Entonces no sé si es que. Lo que me estás preguntando. Es algo específico. De la semana pasada. O si lo que quieres. Es que te explique. El sí entonces. Sí entonces. Sí. Por si acaso. Por si acaso. Gente. Mientras. Krelin. Me imagino. Me está escribiendo. Esto es algo que ya había mencionado. Sesiones atrás. Incluso lo mencioné. En la primera sesión. Introductoria. Que tuvimos. Pero recuerden. Que si ustedes tienen. Una duda. Muy compleja. ¿Verdad? Voy a. A reformular eso. Recuerden. Que yo les. Les he dicho. Incluso está. En. En. La página. De aprende. En mis sesiones. Que a ustedes. Se les mutea. O sea. Se les. Se les quita. El micrófono. Por el hecho. De que la cátedra. A mí me pide. Que las grabaciones. De las sesiones. Queden. Digamos. Entre comillas. Limpias. Que no haya. Ruido. De fondo. Para que no haya. Como mucho. Sí. Digamos. Para que no. Para que sea más nítido. El audio. De las explicaciones. Y todo eso. Pero. Recuerden. Que yo les dije. A ustedes. Que si. Ah bueno. Y la otra. Eso por un lado. Y por otro lado. Porque ahora. Con más razón. Que se suben las. Las grabaciones a YouTube. Para proteger. La privacidad de ustedes. Y que no quede ahí. Digamos. Como el ruido. De fondo de ustedes. O sus voces. Y todo. Pero. Recuerden. Que yo les dije a ustedes. Que si tienen alguna. Dudilla. Como compleja. O. En lo que me tengan que escribir mucho. Y. No les molesta. Que se escuche su audio. O. No lo quieren escribir. Lo que sea. ¿Verdad? De nuevo. No es que a mí me moleste escribir. Así trabajamos siempre. Pero. Ustedes me pueden pedir. ¿Verdad? Me pueden levantar la mano. Y me dicen ahí. Rápido. Que. Los desmute. Y yo con mucho gusto. Los desmute. Un segundito. Me dicen lo que me tienen que decir. Y ya luego de la duda. Volvemos a. A la normalidad. O sea. Es una opción. Nada más se las comparto. Para. Por si acaso. ¿Verdad? A ver. Krelin. Ahora sí. Me dice. Profe. Lo que no entiendo. Es cuándo usar. Si no. Ese si no. Puedo desecharlo. Si querés. Sí. Recordá que. El. El sí o si no. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Recordá que todo depende. De qué es lo que vos quieras hacer. Entonces. Digamos. Sí. Verdadero. Entonces. Sí. Recordá que utilizar. Un sí. Lo que es. Es una condición. Si una condición. Es verdadera. O hagámoslo más claro. No lo pongamos solo verdadero. Digamos. Si cero es igual a cero. Que cero sí es igual a cero. Entonces. Esto nos va a dar verdadero. Lo que hace. Es condicionar. La ejecución de ese bucle. Entonces. Si la condición es verdadera. Se ejecuta la acción. Por verdadero. Y luego. Continúa con el resto del código. Entonces. Velo acá. Acción verdadero. Acción fuera del sí condicional. Si la condición es falsa. Lo que nos permite el sí es evitar que se active esta acción. Esta instrucción de verdadero. Vecca acá. Sencillamente. Lo que pasó fue que se perdió la primera línea. ¿Por qué? Porque el condicional fue falso. Entonces. Se saltó esto. Y pasó a ejecutar el resto del código. Entonces. El sí es eso. Es literalmente un condicional. Nos condiciona si este bloque de código se ejecuta o no. Se ejecuta únicamente si esto es verdadero. Si no es verdadero. No se ejecuta. Ahora. El uso del sí no. Ojo que esto. De nuevo. ¿Verdad? Para que quede bien. 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 Internalizada. Esa diferencia. Acá solo estamos condicionando un bloque de código. A que se ejecute. O tal vez no. Pero el uso del sí no. Nos asegura que indiferentemente del resultado de esta condición. Algo se va a ejecutar. Entonces. Ve la diferencia. Acá en este caso. Como fue falso. Solamente nos escribió la línea fuera del condicional. ¿Verdad? Pero si yo meto un sí no. Si yo meto un sí no. Lo que ocurre. Es que ahora. Como esta condición es falsa. Antes. De la escritura que tenemos fuera del condicional. Me escribió. La acción por falso. Ahora entonces. Cuando es verdadero. Me escribe la acción por verdadero. Cuando es falso. Me escribe la acción por falso. Entonces. El uso del sí no. Lo que hace es. Condicionar. ¿Cuál de las dos opciones se ejecuta? Un sí sin sí no. Lo que hace es condicionar. Si se ejecuta o no se ejecuta. Un bloque de código. ¿Ves? ¿Sí quedó claro eso? Keling me dice. Sí. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Keling. ¿Ok? Vamos entonces a continuar. Entonces. Este es. Nada más como. Un primer. Ejemplo. Ya prehecho. De un bucle. Es bastante sencillo. Vean que yo llego y defino. Una variable. Y. Y una variable. Ciclos. Como de tipo entero. Por si acaso. Gente. Se los digo de una vez. Esta variable. Va a ser mi variable contador. Que yo voy a utilizar. En el para. Algunos quizá me dicen. ¿Por qué y? Bueno. Les cuento. Por convención. Muchas veces. Uno de los nombres. Que se utilizan. Para un bucle para. Es precisamente. Y. Para nombre de su contador. De nuevo. No significa. Que por fuerza. Tengan siempre que usar. Sino que por convención. Se utiliza mucho. No estoy. Completamente seguro. De si esta es la razón. Pero. Lo que yo asumo. Es que muy probablemente. Eso nace del hecho. De que. En matemáticas. Se utilizan las variables. I. Y J. Para representar. Las coordenadas. En un vector. Y una matriz. Y cuando veamos. Más adelante. Esa materia. De vectores y matrices. Van a ver. Que. Se trabajan. Mucho. Utilizando. El bucle para. Entonces. Tiene sentido que. Si ya ustedes. Si ya un matemático. Por ejemplo. Está acostumbrado. A pensar con I y J. Ustedes que ya vieron. Por ejemplo. Mate. O quizás. Si ya vieron. O no. Van a ver. Más adelante. Mate. Para computación 2. Cuando trabajan. Matemáticamente. Con matrices. Los ponen a pensar. Con I y J. Para coordenadas de matrices. Pues. Tiene sentido. Que eso. Lo traslapen. Es como cuando utilizamos. A y B. O X. Para variables numéricas. Cierto. Que en matemáticas. Se utilizan mucho. Para incógnitas. Entonces. Por ahí va el asunto. Entonces. Nada más. Como para que sepan. Van a ver que. Cada vez más frecuentemente. No en todos mis algoritmos. Pero cada vez más frecuentemente. En paras. No descriptivos. Digámosle. Donde el contador no representa nada en específico. Yo voy a utilizar. I. Como nombre para mi contador. ¿Ok? Ahora. Ciclo. Lo que me va a estar representando. Es. Un cierto valor. De ciclos. O de iteraciones. Que yo quiero que se me esté. Repitiendo el para. Vean que. Este primer ejemplo. Prehecho. Digámosle. Que les voy a presentar. Me muestra. Otra utilidad. Del para. Yo puedo. Implementar el para. Con el uso de variables. Lo cual. Me permite a mí. Entonces. Trabajar. Con un para. De manera flexible. Según. Cálculos. O. Números. Que me ingrese el usuario. Entonces. Vean que dicho y hecho. Yo aquí le voy a preguntar al usuario. ¿Cuántas veces desea que se repita el bucle? La respuesta se va a leer en ciclos. Luego el para me va a comenzar contando. Con y siendo uno. Ojo. Vean la diferencia entre este para. Y el que hicimos en el ejemplo anterior. Recuerden que el ejemplo anterior. Comenzaba desde cero. Este va a comenzar desde uno. Entonces. Con y comenzando. Con su primer valor. Uno. Hasta. Ciclos. Con paso uno. Hacer. Escribir y. Entonces. Vean que ahora. Lo que va a hacer es. En la primera iteración. Me va a escribir. Uno. Cuando acabe el para. Y. Me lo va a incrementar. En uno. Por el paso uno. Para convertirse en dos. Si ciclos es. Dos o más. Me va a escribir dos. Luego va a volver a hacer lo mismo. Acaba el para. Y me lo aumenta según el paso. Siendo tres. En este caso. Compara con ciclos. Si ciclos es tres o más. Estaría volviendo a ingresar. Si resulta ser que ciclos era dos. Como ya tres excede dos. El bucle sencillamente acaba. El para me desecha el valor de y. Y continúa el algoritmo. Dicho y hecho. Vean que ocurre tal. Y como yo se los dije. Si yo le digo que. Quiero dos ciclos. Uno y dos. Si yo quiero más. Digámosle. Diez. Me va a llegar desde uno. Hasta diez. Vean que entonces. Cuando el. Contador y. Me alcanza un valor de once. El bucle es sencillamente acá. Por eso es que. Pseint no me escribió. Once. Porque ciclos. En este caso es diez. Entonces. Llega a diez. Luego alcanza once. Y una vez que alcanza once. Se desecha el valor. Y se cierra el bucle. ¿Ok? Entonces. Interesantemente. Como les dije. ¿Verdad? El para. Es muy útil. Porque uno puede trabajar. Completamente. Con. Variables. Para hacerlo más flexible. Entonces. Yo podría. Implementar este para. Completamente. Con variables. Me refiero. ¿Ven esto? Vamos a cambiar ciclos. Por val fin. Para indicar valor. Final. ¿Ok? Pero vamos a agregar un par de variables. Más. Perdón. Vamos a meter. Val. Inicio. Vamos a meter. Incremento. ¿Ok? Uno. Dos. Tres. Entonces. Vamos a comenzar a preguntarle. Ingresa. Ingresa. Valor de inicio. En el bucle. Y que lo lea como. Va al inicio. Ingresa. Valor final. En el bucle. Va al fin. Ingresa. Valor de incremento. Valor de incremento. En el contador. Y que lo lea como. Incremento. ¿Ok? Entonces. Ojo. Vean. Detalle muy interesante. Vean que cuando yo le pregunto al usuario. El valor de inicio del bucle. Es decir. El valor inicial de i. Vean que ese valor. Yo no lo estoy leyendo en. Yo no lo estoy leyendo en i. ¿Por qué no lo estoy leyendo en i? Porque recuerden que yo acá. Necesito inicializar i. Y psint. Generalmente. No le gusta hacer esto. Porque dice que es una auto asignación. Si les soy completamente sincero. No sé. Si lo habrán cambiado. A una actualización más nueva. Sé que hay lenguajes de programación. Que hacer esto no les molesta. A lo mucho les va a tirar. Si no me equivoco. Java trabaja de esa manera. Java les tira nada más una advertencia. Que les dicen que está haciendo una auto asignación. Entonces. Que eso no tiene mucho sentido. Pero. Si no mal recuerdo. Psint esto no le gusta mucho. Entonces. Vean que como. Igual. Como yo lo que tengo que hacer acá. Es una asignación. De un valor inicial a i. Yo no leo aquí arriba. El valor en i. Porque acá entonces. De ahí le estaría pasando por encima. Yo lo leo en una variable diferente. Lo leo en. Val inicio. Para representar mi valor de inicio. ¿Ok? El valor final. Lo leo en val fin. Y el valor. De incrementos. En el contador. Debería haberlo elegido. En val incremento. No en incrementos. Eso. Se me olvidó meterlo. Ahora sí. Ya lo tenemos bien. Entonces. Ahora vamos a modificar nuestro para. Yo le digo. Para i. Obteniendo. Un. Valor. De inicio. Hasta. Valor final. Con paso. Incremento. Vamos a ver qué pasa. Yo ejecuto este bucle. Y yo le digo. Necesitamos acá nada más un limpio de pantalla. Valor de inicio del bucle. Digamos que yo quiero que comience a partir de. Menos tres. Valor final del bucle. Digamos que yo quiero que termine en. Ocho. Ingrese incrementos. En el contador. Y yo quiero que vaya de dos en dos. Vean qué interesante. Menos tres. Menos uno. Uno. Tres. Cinco. Y siete. Vean qué dicho y hecho. Eso es un incremento de dos en dos. Si yo me toca en la calculadora. Un valor inicial de menos tres. Y yo lo voy sumando dos. Le sumo el primer dos. Menos uno. Le sumo otro dos. Uno. ¿Verdad? Porque recuerden que entre este menos uno y este uno. Hay un cero. Le sumo otro dos. Tres. Le sumo otro dos. Cinco. Le sumo otro dos. Siete. Pero vean qué ocurre acá. ¿Verdad? Anteriormente siempre me escribía el valor final. Sin embargo. Aquí estamos viendo que curiosamente. No me está escribiendo ocho. A pesar de que el valor final le dijimos que era ocho. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les dije a ustedes. Que la forma en la cual trabaja un para. Es que él se ejecuta hasta alcanzar ese valor. Recuerden entonces que yo les dije. Que si fuéramos de uno en uno. Como cuando contamos de uno a diez. Pese int. Cuando la variable i. Me alcanza el valor final siendo diez. Me va a escribir el diez. Pero siempre hay un último incremento. Cuando llegamos a ese final. Ese diez se me incrementa en once. Y cuando ve que ese once ya me excede el valor final. Entonces acaba el algoritmo. Entonces. Vean que acá lo que está ocurriendo es. Llega un determinado momento. En el que i va a tener un valor de siete. Como lo vemos acá. Cuando ese siete es escrito. Pasamos al final del para. Donde pese me incrementa ese siete. Nuevamente. En el valor de incrementos. Que dijimos que es dos. O sea. Pasa de siete. A nueve. Se salta el ocho por completo. Como nueve. Ya excede el valor final. Siendo ocho. El bucle sencillamente acaba. Y nuestra cuenta acaba en siete. ¿Ok? Como último detalle. Vean que. Pese int. Es flexible. Con el tipo de incrementos. En el sentido. De que vean. Que si yo le pongo. Por ejemplo. Que me comience. Desde cinco. Como valor final cero. Y le digo que. Me incremente. En menos uno. Él sabe adaptarse a eso. Me hace un decremento. En el bucle. Donde va desde cinco. Hasta cero. ¿Ok? Otro detalle curioso. En pese int. Esto en otros lenguajes. Para computación. Les estaría produciendo. Un bucle infinito. Entonces tienen que tener. Mucho cuidado. Pero vean que curioso. Lo que ocurre con pese int. Si yo le digo. Que comience en cinco. Que el valor final es cero. Y que el incremento es uno. Esto en teoría es imposible. Yo incrementando cinco. De uno en uno. Nunca voy a alcanzar cero. Porque es un incremento positivo. Y cero está. Más atrás que el cinco. Sin embargo. Si yo hago esto. En pese int. Él. No mira. Me está tirando un bucle infinito. Esta vez. Será que es por valores. Déjenme probar algo. Pese int. Es un medio impredecible. En este tipo de detalles. Definir y. Como entero. Con y siendo sin. No. Con y siendo sin. Cinco. Hasta cero. Con incremento uno. Ahí está. Sí. Eso fue lo que pasó. Ok. Ok. Detalle curioso. Acabamos de ver. Un comportamiento muy interesante. Con pese int. Vean que. Si yo lo programo. De una manera imposible. Manualmente. Vean que acá. Yo le estoy diciendo. Con y siendo cinco. Hasta cero. Con paso uno. Él. Sencillamente. Me ignora el bucle. Él me dice. Esto es imposible. Y acaba. Pero. Vean que curioso. Cuando yo hago. Exactamente eso mismo. Pero lo hago. A partir de variables. Él no puede detectar. Ese error. Entonces. Vean que acá. Vamos a ver. Valor de inicio del bucle. Vamos a ponerle. Cinco. Cero. Y uno. Ah no. Si me lo llevo al final. Qué raro. Entonces. ¿Por qué la vez pasada. No me ejecutó al final? Bueno. Seguro un glitch de pese int. Vean que igual. Él. 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 Sí logró detectarme el error. Esta vez. Y no quedó enciclado. Entonces. Nada más lo ignoró. Cuando ustedes le ponen una cuenta. Imposible. Ok. ¿Qué tal vamos hasta el momento? Si me van entendiendo. ¿Tienen alguna duda. Con respecto al para? O dominan ya el para. ¿Están listos? Para agarrar el para. Y tirarlo para arriba y para abajo. Y hacer de todo con el para. Recuerden levantarme la mano. Para yo saber si alguien está escribiendo. Yohart me dice todo claro. Excelente Yohart. Y no va nadie levantándome la mano. Entonces. Imagino que por el momento vamos todo bien. Vamos a ir continuando. No sé si recuerdan este ejemplo viejo que habíamos visto. ¿Verdad? Cuando estábamos viendo las otras dos estructuras de repetición. Entonces. Yo les mostré este ejemplo con el mientras. Que lo que hacía era calcular una potencia. ¿Cierto? Que yo les dije que para calcular una potencia. Básicamente yo lo que tengo que hacer es. Multiplicar sucesivamente un número. E ir acumulando esas multiplicaciones. Tanta cantidad de veces como. Sea el número de la potencia. Entonces. Yo les dije a ustedes. Que yo lo que hice fue. Precisamente. Traducir ese algoritmo. De tal forma. Que PSI pudiera comprender. Esa secuencia de pasos. Y que dicho y hecho. Se lee un número. Donde se llega a estar asignando ese número. Como primer valor al acumulador. Que me va a acumular los valores. Para calcular la potencia. Entonces ese es el valor inicial. Entonces digamos. Si fuera 2 elevado a la octava potencia. Yo estoy comenzando con 2. Y ese 2 lo tengo que multiplicar. Siete veces más. ¿Cierto? Luego le pido. La potencia a la cual elevar el número. Ese valor lo leo como potencia. Y luego yo lo meto esto en un bucle. Donde yo le digo. Mientras el valor del contador. Sea menor a la potencia. Es decir. Mientras yo no haya contado. Multiplicaciones sucesivas. Hasta alcanzar el valor de la potencia. Hacer. Acumulador. Acumula. El valor del acumulador. Multiplicado por el número. Que estamos elevando. Por cada una de estas multiplicaciones acumuladas. Yo incremento contador en 1. Y entonces. Efectivamente. Continúo haciendo esto. Hasta alcanzar el valor de la potencia. Luego al final. Escribo acumulador. Bueno. Este mismo algoritmo. Es precisamente uno de esos algoritmos. Que son. Más convenientes. Ejecutar en un para. Y precisamente. Acá se los voy a demostrar. Vean que acá. Este algoritmo. No es como que sea sumamente complejo. Pero. Si tenemos. Que ser. Meter un par de líneas. Ahí adicionales. Que lo hacen verse un poquillo más grande. De lo que podría ser. Tenemos que. Manualmente incrementar el contador. Tenemos que manualmente meter. Esta comparación. Etcétera. Etcétera. Sin embargo. Vean lo chiquitito. Que es. Utilizando un para. Se ve mucho más pequeño. Se ve mucho más reducido. Se ve mucho más compacto. Y fácil de leer. Es hasta más intuible. Veanlo. En declaraciones. Yo tengo. Potencia. Num. Inicio y resultado. Todos como real. Yo le digo al usuario. Digite el número. Al cual calcular su potencia. Lo leo como num. Le digo. Digite el número. De la potencia. Al cual elevar num. Lo leo. En potencia. Entonces. Acá sin embargo. Yo tengo un pequeño cambio. Donde yo agarro. Mi valor de resultado. Y le asigno. Uno como valor inicial. Eso. Es porque ahora. Yo voy a estar trabajando. De una manera. Levemente diferente. Diferente. A este algoritmo. No tiene que ver. Necesariamente por la estructura. Sino porque ahora. Hice algo diferente. Vamos a ver. Si alguien logra detectar. Qué es lo que dice diferente. Y por qué es que ahora. Yo al resultado. Lo estoy comenzando con uno. Ok. Entonces. Yo ahora llego. Y le digo. Para inicio. Obteniendo un valor inicial de uno. Hasta potencia. Con paso uno. Hacer. Al resultado. Yo le asigno. Resultado multiplicado por número. Vean que entonces. Yo el resultado. Es mi acumulador. Para ir calculando la potencia. Esta línea. Es exactamente igual. A esta en ejecución. Vean lo chiquitito que es el bucle. En el caso del para. Yo lo tengo todo en una sola línea. Bueno. En teoría. Las tres líneas del para. Pero me refiero. Dentro del para. Solo hay una sola. Línea de instrucción. Mientras que en el mientras. Yo tenía que meter. La instrucción. Y el incremento. En el para no. El para yo nada más le digo. Desde uno. Hasta alcanzar el valor de potencia. Al resultado. Acumulele las multiplicaciones. Sucesivas por el número. Luego entonces. Yo llego y le digo. Mostrando el resultado. Num elevado. Por potencia. Es igual a. Resultado. Dicho y hecho. Vamos a. Compararlos. Si yo le digo. Dos. Elevado a la octava potencia. Doscientos cincuenta y seis. Yo me meto acá. Y le digo. Dos. Elevado. A la octava potencia. Dos elevado. A la octava potencia. Es igual a. Doscientos cincuenta y seis. Les pregunto yo a ustedes. ¿Por qué yo estoy inicializando aquí. Resultado en uno. ¿Es esto necesario? ¿O puedo borrarlo? ¿Por qué no lo hice en el algoritmo pasado? Pero aquí sí. ¿Alguien puede. Detectar. Esa diferencia. No importa si no están seguros. Gente. Tíganme cualquier idea. Hoy están muy callados. Vamos a ver. Johart me dice. Porque la cuenta. Empieza en cero. No en uno. Entonces debemos colocar ese uno. Para que le dé un número inicial. ¿Es correcto? Sí. Es un buen comienzo. El resultado es un acumulador. Tenemos que comenzar desde un punto. Si yo no inicializo el resultado. Aquí el algoritmo se me va a caer. De la misma manera. Si yo inicializo el resultado en cero. Tal y como nos dice Johart. No tiene un número inicial. Si esto fuera cero. Lo que va a estar ocurriendo es. Dos elevado a la octava potencia. Me va a decir que es cero. Porque lo que va a hacer es. Sucesivamente multiplicarme. Cero. Por un número. Cero. Entonces. En parte. Es correcto. Lo inicializo en uno. Porque necesitamos un valor inicial. A partir del cual. Comenzar a acumular. Sin embargo. Porque aquí no lo hice. ¿Cuál es la diferencia. Entre este algoritmo. Y este. Que aquí estoy. Iniciando el resultado en uno. Y aquí no. Vean que acá. Yo lo único que inicialicé en uno. Es contador. Porque aquí no. Más aún. Porque aquí yo no estoy. Inicializando mi contador. Vean que mi contador. Acá es inicio. Porque aquí yo no tengo. Es más. Porque aquí yo no tengo. Nada de eso. Porque es solo resultado. Alguien puede detectarme. ¿Por qué? A ver. Antes me dice. Si el resultado multiplica por cero. El resultado va a ser cero. Exactamente Andrés. Es correcto. Andrés me dice. Ya lo inicializo en el para. Así es. El contador de inicio. Se inicializa en el para. Entonces. El contador de inicio. No lo ocupo inicializar acá. Pero. ¿Resultado? Porque aquí resultados. Yo no le estoy designando uno. ¿Qué estoy haciendo diferente? ¿Cuál es la diferencia de procedimiento? En ambos algoritmos. Héctor me dice. Buenas noches. Muy buenas noches Héctor. Bienvenido. 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 Gracias. ¿Alguna idea, gente? No sé si es que me están escribiendo. Vamos a ver. Me dice el más uno al final del contador actúa como una inicialización para darle forma al ciclo. ¿En qué sentido? Este más uno lo que está haciendo es avanzando el contador. Yo lo que les pregunto es esto, el resultado. ¿Por qué el resultado lo inicializo aquí en uno? ¿Y por qué a cada acumulador no lo inicializo en uno? Bueno, gente, bueno, si alguien me está escribiendo, levánteme la mano. Si no, entonces les digo. Ok, les explico. No tiene absolutamente nada que ver con la estructura como tal. A ver, Andrés me dice, a acumulador le asigna num en el ciclo de mientras. Y en el para, si el resultado lo pone en cero, va a dar cero. Vamos a darle así una num en el ciclo de mientras. Ajá, sí. De hecho, ok. Está como muy compactado, pero me parece que sí tienes la idea correcta, Andrés. Lo que ocurre es exactamente esto. Como nos dice Andrés, acumulador yo lo estoy iniciando en num. En este caso, lo inicializo en uno, porque sí, inicializarlo en cero, me estaría bloqueando ese ciclo, digámosle. Pero, vean que yo acá, en este para, perdón, en la versión del para, yo perfectamente pude haber trabajado de una manera similar. Yo perfectamente pude haber asignado num. Entonces, no tiene que ver específicamente con el hecho de la estructura, sino que es una diferente forma de proceder. Es como yo estructuré ambos algoritmos. Este algoritmo me está iniciando mi acumulador con el valor inicial de la multiplicación. En este ejemplo que vimos, por ejemplo, para yo calcular 2 elevado a la octava, perdón. Ah, tenía que estornudar, perdón. Ok, entonces, para yo encontrar 2 elevado a la octava potencia, yo tengo que agarrar 2 y multiplicarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces más a partir del 2. Es decir, efectivamente, es como si yo hubiera comenzado a partir de 1 y multiplico a partir de ese 1, 8 veces por 2. Sin embargo, acá, yo no estoy comenzando desde 1. Yo estoy saltándome ese paso y acumulador de una vez le asigno mi 2 inicial. Entonces, 2, comienzo mi acumulador en el valor inicial del número y lo multiplico el número de potencia a veces menos 1. Sin embargo, vean que acá yo no pongo menos 1 porque aquí yo le estoy diciendo, mientras contador sea menor a potencia. En este ejemplo específico, con los valores de 2 elevado a la octava potencia, yo básicamente lo que le estoy diciendo es, mientras contador sea menor a potencia, es decir, mientras contador vaya de los valores 1 a 7, multiplíqueme. Es decir, yo voy a estar multiplicando 7 veces 2 para alcanzar la octava potencia. Sin embargo, vean que en este para hacer esto no me sirve. ¿Por qué? Porque recuerden que la forma en la que funciona el para es hasta alcanzar potencia. Entonces, de nuevo, no es específicamente por la estructura, aunque siga medio relacionado, pero no es exactamente por eso, sino que aquí yo lo que estoy diciéndole es, desde inicio siendo 1 hasta alcanzar la potencia, síganme multiplicando. Entonces, vean que este bucle se me va a estar ejecutando 8 veces, desde 1 hasta alcanzar 8. Y cuando alcanza 8, igual se ejecuta una octava vez y luego acaba. ¿Ok? Entonces, si yo inicializo el resultado del 1 y dejo el algoritmo tal y como está, lo que vamos a tener es un pequeño desfase donde en vez de calcularme la potencia, me va a calcular el valor de la siguiente potencia. Entonces, siguiendo el ejemplo con los mismos valores, si yo trato de calcular 2 a la octava potencia, me va a sacar el valor de la novena potencia. Entonces, sin embargo, no significa que yo por fuerza aquí tengo que comenzar en 1. De nuevo, recuerden, programar no es seguir una secuencia de, no es como seguir una receta donde todo tenga que ser rígidamente igual. Yo puedo jugar con la lógica de mi algoritmo. Si yo lo que necesito es multiplicar sucesivamente un número potencia cantidad de veces, o 1 potencia cantidad de veces por un número, yo puedo jugar con ese algoritmo y hacerlo más similar al anterior, donde yo lo que hago es inicializo el resultado en num en vez de en 1, pero para solventar este desfase, yo le digo que vaya desde 1 hasta potencia menos 1. Boom. Solucionamos el error. Graciosamente, como odio con toda mi alma cuando pese y me hace esto, lo detesto. 2, 8, y no me vuelven graciosos, por favor. Ok, entonces, graciosamente, de nuevo, esto es para ejemplificar la lógica del algoritmo, ¿verdad? Yo no les recomiendo que ustedes en sus códigos se pongan a juguetear así con los valores, porque lo que van a hacer es que lo van a hacer más confuso. Pero vean que, a pesar de que la lógica acá es desde 1 hasta menos 1, eso implica un cierto rango de números. Entonces, yo, como inicio, no lo estoy utilizando para absolutamente nada más es que para contar, yo perfectamente puedo hacer eso. No hay cambios. No hay cambios. No hay cambios. ¿Por qué no hay cambios? Porque vean que, a pesar de que yo lo estoy diciendo, desde, para inicio, comenzando en 13, hasta potencia más 11, sigue siendo el mismo rango. Va a ser el rango de tamaño de números, que hay entre un cierto punto inicial, hasta cierto valor de potencia. En este caso específico, donde yo le dije que potencia es 8, entre inicio siendo 13, y potencia más 11, van a ver 8 números. Es decir, aquí me estaría contando desde 13 a 19. De nuevo, sin embargo, esto lo que hace es hacer el código más confuso. nosotros como programadores, ¿para qué complicarnos? Hagamos el asunto lo más sencillito posible. ¿Qué tal vamos? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿O si queda bien la lógica? ¿Alguien está escribiendo? Recuerden levantarme la mano, para yo saber que me están escribiendo. O de nuevo, si me quieren hacer algún comentario de voz, recuerden, yo les dije, por mí no hay problemas, y temporalmente los desmoteo, solo que la catedra me pide que, a general, los mantenga en silencio, para que no haya ruido de fondo, y para proteger su privacidad. Nadie me levanta la mano, entonces, voy a, asumir que todo bien, y vamos a continuar. Entonces, el siguiente ejemplo, construye sobre, la lógica anterior, en donde ahora, lo que vamos a hacer, es calcular el factorial. El factorial, es una especie de función matemática, por si acaso, no la conocen, que lo que hace, es multiplicar, sucesivamente, una cuenta de números, hasta alcanzar, perdón, el número, al cual calcular, el factorial. Entonces, por ejemplo, para yo calcular, el factorial de 5, que se escribe de esta manera, que, siempre, toda la vida, no sé por qué, me ha parecido muy gracioso, desde la primera vez, que lo vi, en el colegio, creo que fue, porque sentí, que era como, que el profesor de matemática, nos estaba gritando el número, este, para calcular, el factorial de 5, se calcula, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, matemáticamente expreso, básicamente, vean que esto, es exactamente lo mismo, a, el factorial de 4, multiplicado por 5, porque recuerden, que, según esta misma lógica, el factorial de 4, sería, 1 por 2, por 3, por 4, que me da el factorial de 4, y si yo esto, lo multiplico por 5, me da el factorial de 5, entonces, vean que dicho y hecho, factorial de 4, multiplicado por 5, es el factorial de 5, de la misma manera, factorial de 2, multiplicado por 3, por 4, por 5, el factorial de 5, ok, entonces, vean que, es una función matemática, que sigue una lógica, estructurada, tiene, tiene una, tiene reglas, lógicas, a seguir, la única excepción, en factorial, sería, 1, digamos, que siempre, tiene que comenzarse, desde un punto, ¿verdad? vean por ejemplo, en google, factorial de 1, él siempre me va a tirar 1, porque, es, digamos, el punto inicial, entonces, es como por así decirlo, nunca, llega a, a, a multiplicarlo por nada, es como, la explicación al aire, que les estoy dando, ¿verdad gente? por si acaso, la explicación, la explicación que les estoy tratando de dar, de factorial de 1, soy yo tratando de interpretar, lo que yo sé, ¿verdad? sobre factorial, si quieren una explicación, mejor, van a tener que ir con un profesor, de matemáticas, lo mismo ocurre, con factorial de 0, esa sería, la otra excepción, en factorial, si yo digo, factorial de 0, vean que el resultado, es 1, a pesar de que, en la secuencia, que yo les escriba, acá de factorial, 0, no viene incluido, ¿por qué? porque, incluir 0, en la fórmula de factorial, sería contraproducente, esto, me arruina toda la fórmula, entonces, son las dos excepciones, 1, siempre va, factorial de 1, siempre va a ser 1, y factorial de 0, siempre va a ser 1 también, ¿ok? Factoría y, por si acaso, factorial negativo, si no me equivoco, eso, o no existía, o se trabajaba diferente, era así, no se trabajaba, vean, acá digamos, lo que me hizo fue, que me cambió a negativo, el factorial, entonces, ya esas son otras cosas, yo enseño lógica para computación, no mate, entonces, ahora entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, traducir, esa lógica de fórmula, a PSI, yo le tengo que explicar a PSI, yo le voy a dar a usted un número, y yo necesito que para ese número, usted me multiplique sucesivamente, todos los números, comenzando desde 1, hasta alcanzar ese número, ¿ok? esa es básicamente, la lógica, de factorial, entonces, vean que acá, yo lo hago implementándolo con un for, o con un para, entonces, yo llevo y declaro, mi variable factorial, mi variable inicio, mi variable num, todas como num, aquí nuevamente, inicializo factorial en 1, y pregunto, que por qué, y por qué no cero, si quieren, me pueden contestar, si quieren, de ahí, no, luego entramos al cuerpo del algoritmo, donde yo le digo, digite el número al cual calcular, perdón, su factorial, eso se llega a leer en num, entonces, vean que yo le digo, desde inicio, siendo 1, hasta, ese valor numérico, digamos, si fuera 5, si quisiéramos calcular el factorial de 5, va a ser, desde 1, hasta 5, con paso 1 a ser, y factorial, me comienza a acumular, el valor de factorial, multiplicado por el inicio, el valor de, el valor acumulado, multiplicado por el, por el siguiente valor de inicio, vean que ahora, acá, en eso se diferencia, con, el cálculo de potencias, ahora, yo ya no estoy calculando, por un número estático, estoy calculando por inicio, que es mi contador, entonces, vean que en la primera entrada, yo voy a multiplicar, factorial por, 1, luego, factorial por, 2, factorial por, 3, factorial por, 4, y así sucesivamente, hasta alcanzar el valor de factorial, entonces, vean que, en primera entrada, como factorial es 1, y aquí básicamente, les voy a dar la respuesta, Héctor me levanta la mano, por un momento, me dice, para que no me dé error, por eso, no multiplico por 0, es correcto, entonces, sí, precisamente, si yo factorial, lo inicializo en 0, constantemente, me va a multiplicar por 0, entonces, va a ser 0 por 1, 0 por 2, 0 por 3, 0 por 4, y no vamos a tener nunca, el factorial, es como les dije, 0 es la sección, a la regla, de factorial, ok, entonces, yo lo inicializo en 1, para que efectivamente, me comience multiplicando, 1 por 1, va a ser 1, y ahí tenemos, el primer paso de factorial, 1 por 2, va a ser 2, que va a ser el siguiente paso de factorial, el siguiente paso de factorial, ya hicimos 1 por 1, 1 por 2, y el siguiente paso va a ser, 2 por 3, ¿qué se va a hacer, dicho y hecho, el siguiente paso de factorial, en mi cálculo? Como ya tenemos 2, me va a multiplicar 2 por 3, y se me va a convertir en 6, luego me va a hacer, 6 por 4, 6 por 4, se va a convertir, 24, y luego, por 5, y así vamos a ir, bueno, y así vamos a ir poco a poco, hasta llegar a calcular, el valor final de factorial, vean que una vez que alcanzamos, el valor final, en este caso, digamos, si fuera 5, ese 24, me lo va a multiplicar por 5, ¿verdad? Una vez que llegamos acá, inicio, incrementa, y se convierte en 6, pero como 6, es mayor a num, porque num es 5, siendo el valor, del número, que estamos calculando en el factorial, mi para acá, entonces, ya no multiplica factorial por 6, y no hay desfase, quedamos en 5, quedamos bien, luego entonces, podemos mostrar el resultado, donde yo le digo, num, factorial, gritado, es igual a factorial, dicho y hecho, si yo calculo, digamos, factorial de 4, para que sea igual a como lo calculamos ahí, ahí está 24, 24, factorial de 5, 120, factorial de 6, 720, factorial de 10, y me explota el número completamente, ¿ok? Detalles interesantes, donde podemos ver un par de cuestiones, de cómo funciona PSI, ¿qué creen que ocurra aquí? Si yo le digo que me calcule el factorial de 1, Héctor me dice, si no me daría 0 siempre, exactamente, buenísimo, me dice Héctor, excelente Héctor, a ver, Héctor me dice, debería dar 1, debería, según el cálculo de, según la fórmula de factorial, debería darme 1, pero, ¿vos consideras que si vaya a funcionar? ¿si me va a dar 1? ¿según cómo funciona el para y todo? Héctor me dice, no se calcula, entonces, ¿qué va a pasar? si no se calcula, Johar me dice, finaliza el programa, lo que ocurre es que, vean que acá, después del para, yo siempre digo, mostrando, vean que esto no está condicionado, yo aquí le estoy diciendo, mostrando el resultado final, y yo le digo, num, es igual a factorial, invoco la variable num, e invoco la variable factorial, entonces, gente, ¿qué pasa si en este momento, yo aprieto enter? ¿es este uno de mis algoritmos, que yo les digo a ustedes, que yo al propio, tengo, escrito mal, para que lo podamos corregir? ¿o es un algoritmo, que si está bien escrito? ¿qué opinan ustedes? y Johar me dice, finaliza el programa, creo que eso ya había leído, no sé cómo, no importa, leerlo dos veces en nada, efecto, si me lo salto, más bien es feo, porque lo siento ahora, finaliza el programa, y el director me levanta la mano, y me dice, porque empieza en uno, y termina en uno, me escribe num, está bien escrito, porque la respuesta es correcta, les digo, dicho y hecho, si yo le digo uno, el algoritmo ejecuta correctamente, porque factorial de uno, es uno, pero, vean que si yo me toca, un escribir en el bucle, vean que si me lo está escribiendo, eso quiere decir, que si ejecutó el bucle, no se lo saltó, ¿por qué? Vean, yo le estoy diciendo, que num es uno, es decir, yo le estoy diciendo, hasta uno, le estoy diciendo, que inicio es uno, para uno, hasta uno, compaso uno, recuerden que yo les estoy diciendo, el para, ejecuta hasta alcanzar el número, y cuando llega, es decir, hasta alcanzar el número, y cuando lo alcanza, ejecuta una última vez, cuando excede el número, es que ya no ejecuta, entonces, vean que acá va a ser, una ejecución, de inicio siendo uno, donde va a hacerme, que factorial, obtiene, factorial multiplicado por inicio, lo cual es un poco tonto, me va a decir, uno, tiene uno por uno, y es uno, es un poco redundante, pero bueno, la ventaja, de que aunque esta ejecución, sea redundante, es que el resto de ejecuciones, no redundantes, se me van a ejecutar bien, pero no importa, me hace esa pequeña ejecución, redundante, y luego al puro final, me escribe, el valor correcto, de factorial, Héctor me dice, ah, que buen detalle, es correcto, Héctor, por eso les digo, ven, son esos pequeños, y vean que esto se los vengo repitiendo, desde el puro comienzo de la sesión, y hasta, hasta con acento, siempre les digo, recuerden que, a mí me da risa, porque muchas veces, yo me imagino que, muchos de los estudiantes, seguro dicen, que necio, que es Paolo, siempre, ya, ya entendí, sí, y luego, les muestro un ejemplo así, y muy curiosamente, por lo general, me responden cosillas así, porque, como les digo, gente, de verdad, son los pequeños detalles, los que generalmente, nos comen, detalles que nosotros creemos, que son tan fáciles, porque lo son, son fáciles, pero son tan fáciles, que nos automatizamos, no les damos atención, queremos pasar a lo difícil, y es ahí, donde luego, tropezamos, a ver, Johar me dice, es interesante, porque el factorial, de cero, es uno, pero hacer los cálculos, dentro del código, cambia totalmente, la estructura, porque precisamente, hay que, hay que, hacer más, que solamente calcular, porque digamos, nosotros podemos calcular, manualmente el factorial, yo podría hacer, una escritura, donde yo le digo, tal número, por tal número, por tal número, pero recuerden, que cuando nosotros, estamos programando, algo, como una función, matemática, lo que estamos programando, es la lógica, detrás de esa función, estamos programando, una lógica, que queremos que sea, reutilizable, vean que este código, es en cierta forma, reutilizable, porque casi todo el código, se utiliza con variables, es por eso, que yo puedo calcular, el factorial, de casi que cualquier número, digo casi que, porque es una, es una función, que incrementa, exponencialmente mucho, entonces vean que por ejemplo, el factorial de, 30, bueno, si, si me lo alcanzó, pero vean que igual, ya empieza como a, tirarme valores raros, factorial de 100, ven, ya IP de 60, empieza a tener errores, porque son valores, muy, muy, muy elevados, pero, la lógica, está bien, Héctor me dice, yo pensaba, yo pensaba que no entraba, más bien, y es perfectamente, entendible Héctor, que pensaras que no entrara, ya voy, bueno, ya estoy leyendo tus comentarios, es perfectamente entendible, que pensaras que no entrara, por eso es que a mí me gusta, hacer estos ejercicios, porque es generalmente lo que ocurre, a uno, como les digo, los pequeños detalles, son los que a uno, accidentalmente se los comen, porque uno los, los, los subestima, ves, entonces, igual, no es como que yo crea, que se fueran a quedar, por no, por, por no haberles, reforzado esto, pero, yo pienso, que mientras mejor, yo las refuerce, ese tipo de detallitos, más útil es, porque, como les digo, por ejemplo, las tutorías, con los tutores, como ellos tienen menos tutorías, tienen menos tiempo, para enfocarse, en este tipo de detalles, en todos los tutores, generalmente, lo que les van a explicar, son las cosas grandes, y más complejas, me imagino, en el material, ustedes lo que van a buscar, usualmente, son las cosas más grandes, y más difíciles, entonces, si yo por otro lado, complemento, y me aseguro, de que ustedes entiendan, los pequeños detallitos, en mi humilde opinión, siento yo que, así les puedo ayudar, a que queden, ustedes saliendo de este curso, con una mentalidad, de lógica, con una mentalidad, de programadoras, más, más robusta, más, más precisa, sí, a ver Héctor, me dice, le tira 100 asterisco, perdón, 100 asterisco, si no me 100, sí, sí, de hecho, en teoría, aquí me debería, estar tirando 100 asteristos, porque se me va a estar, bueno, si yo meto 100, porque se va a estar ejecutando, desde uno hasta 100, y por cada una, de esas ejecuciones, me va a escribir el book, ahorita, de hecho, estamos a punto de ver, un algoritmo, este, de regresiva y cronómetro, que es uno de los algoritmos, que todos los cuatrimestres, la mayoría de la gente, me dice, que son de sus favoritos, porque precisamente, ejemplifica, muy claramente eso, es más, te lo voy a demostrar, de esta forma, voy a escribir, inicio, entre, es no, textilis, hagamos eso, inicio, entre asteriscos, entonces, ve que inicio, de ahí, lo que me va a hacer, es escribir, cuántas veces, se ha ejecutado el bucle, si yo le digo, que se ejecute 100 veces, ve que acá hay una cuenta, hasta 100, de uno a 100, ves, ah, entonces, última pregunta, que no les he hecho todavía, de nuevo, volviendo a la lógica, de cómo está programada, programado, este algoritmo, si en vez de uno, yo contesto cero, que va a pasar, que creen ustedes, que vaya a pasar ahora, Héctor me dice, buenísimo, y luego me dice, profe, había leído, que tenemos que empezar, empezar a cero, eso siempre es así, o uno lo usa como uno quiere, para el ciclo para, Héctor, me parece que tal, bueno, ok, les voy a decir algo, gente, no estoy seguro, si este 4, ya lo había mencionado, pero yo lo menciono mucho, en PROGRA, a ustedes, mucha gente, les va a decir, tal cosa, tiene que hacerse, de tal forma, el repetir, tiene que usarse, solo para, interacciones con usuarios, el mientras, se usa solamente, para, bucles predefinidos, el para, solamente, se utiliza, iniciando siempre en cero, las variables constantes, siempre se inicializan, todas en mayúscula, siempre van a encontrar, gente que les va a decir eso, la razón, por la cual, me imagino, se lo dicen, es, porque esas son convenciones, son cosas, que se utilizan, muy frecuentemente, entonces, se enseñan, a trabajarse, de esa manera, pero gente, ustedes han visto, que yo no siempre, trabajo de esa manera, yo mismo les demuestro, formas alternativas, de hacer las cosas, Héctor, vos viste que, la primer forma, de yo validar, no la hice con un repetir, la hice con un mientras, y funcionaba riquísimo, si el usuario, contestaba mal, quedaba atrapado, en esa trampa, si contestaba bien, la trampa, solo no se ejecutaba, y listo, entonces, generalmente, el para, por convención, se inicializa en cero, por una serie de razones, la primera, porque, generalmente, el para, se utiliza para trabajar, con vectores, y con matrices, con arreglos, en general, entonces, y ellos, todavía, es materia que no hemos visto, pero cuando lleguemos ahí, vas a ver que, para trabajar con ellos, por lo general, no siempre, pero por lo general, tenemos que comenzar, desde cero, porque, esas son estructuras, digamos, cuentan como diferentes campos, déjamelo de esta manera, imagínate, de nuevo, me estoy adelantando, entonces, no se preocupen, si no me entienden muy bien, pero imagínense, que un vector, es como un tren, con diferentes vagones, y cada vagón, para entenderlo, tiene un número, entonces, está el vagón uno, el vagón dos, el tres, etcétera, etcétera, pero, en PS, y en los lenguajes de computación, el primer vagón, usualmente no es el uno, sino que es el cero, va del vagón cero, al vagón n, siendo n, el último vagón, entonces, esa es la primera razón, del por qué se acostumbra, comenzar con cero, la otra razón, es porque, de hecho, esta misma convención, de comenzar a contar, desde cero, en los lenguajes de computación, se repite mucho, mucho, no solamente en vectores, muchas funciones, para trabajar con cadenas, digamos, si yo te digo, una cadena, esto es algo que también, me estoy adelantando, lo vamos a ver mejor, más adelantito, pero digamos, si yo te digo, cuántos, hagámoslo aquí, no, aquí, aquí, gente, por si acaso, ¿verdad? sigo esperando, por eso me estoy volviendo, luego con esta explicación, porque estoy esperando, la, que alguien, me tire la, lo que crean, que vaya a pasar, ese ingreso cero, pero bueno, si yo te pregunto, cuántas letras, tiene, esta cadena, vos me vas a decir, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, pero, a pesar de que, PSIN te las cuenta bien, y si yo lo pongo a contar, cuántas letras hay, él me va a decir, en esta cadena, hay cuatro caracteres, si yo le digo, enuméreme, el carácter, uno, ojo, enumerado, no la cuenta, la enumeración, del primer, perdón, del primer, del carácter uno, él me va a hablar del segundo, ¿por qué? porque cuando él enumera, él comienza desde cero, siendo, el carácter cero, el carácter uno, el carácter dos, y el carácter tres, para dar un total, de cuatro caracteres, entonces, de nuevo, a mí personalmente, no me gusta, seguir, esa tipo, de escuela de pensamiento, donde ustedes les enseñan a programar, diciéndole, donde les dicen, que tal cosa tiene que ser de tal forma, y tal otra tiene que ser de tal otra, porque así es, y punto, porque yo siento que les estoy matando la creatividad, y yo siento que la parte más bonita de programación, es ser creativo, es resolver problemas de manera creativa, vean que yo acá con potencias, incluso me puse a jugar con esto, y aquí llegué, y convertí esto en 13, y acá lo que hice, fue que nada más le sumé, bueno, en el otro caso, aquí estaría uno, entonces no podría sumarle, no tengo eso acá, 13, ok, sí, entonces aquí tendría que sumarle 12, e igual me funcionaba, porque sigo la misma lógica, pero de nuevo, todo se adhiere a la lógica específica, a cómo lo estés utilizando, Héctor me dice, ah, excelente, perfecto, Héctor, espero, bueno, me imagino que sí te quedó claro, o sea, de nuevo, en resumen, es una convención, pero vos con tu código, haces lo que vos querás, siempre y cuando funciona, por eso, para mí, en lo personal, es más importante, que aprendan la lógica de programar, en vez de que aprendan a programar, como recetas, porque una vez, que ustedes aprenden la lógica, ustedes programan lo que ustedes quieran, no tienen que pensar, cómo se programa tal cosa, no, ustedes dicen, voy a programar tal cosa, ok, la lógica es tal, tal, ok, así lo transformo, Héctor me dice, como para alguien de afuera, para que alguien de afuera, me entienda, también, igual, si alguien de afuera, si vos comenzas, desde uno, hasta tal número, y funciona, se va a entender, quizás se confunda un poquito más, y lo que haces, es comenzar, si querés contar, hasta diez, y comenzar desde noventa, hasta cien, entonces te van a decir, por qué lo hizo así, o sea, funciona, pero por qué, y vos le puedes decir, porque me dio la gana, y es válido, pero, pero si es como raro, entonces, perdí, es válido, gente, de nuevo, yo sé que me fui una tangente muy grande, pero, ninguno me está contestando, lo cual, me preocupa, no sé si es que no, yo usualmente hago este tipo de cosillas, como para hacer las sesiones más interactivas, pero, considerando que han tardado tanto, me imagino que ninguno, bueno, me imagino que están nada más esperando que les diga, entonces les voy a decir, de manera nada más, Héctor me dice, como para entendernos entre programadores internacionalmente, como para que sea más, la convención, recuerden que una convención es como una costumbre, es algo que no es necesariamente obligatorio, pero se acostumbra a hacer, por ejemplo, que cuando ustedes terminan de comer, cuando ustedes están en un restaurante, una convención es, si ustedes, están haciendo una pausa, pero no han terminado de comer, ustedes colocan, los cubiertos en el plato, pero en, uy no, ya me estoy olvidando, ok, gente, perdón, la pandemia ha sido muy larga, alguien que me corrija, si no me equivoco, si ustedes los colocan recto, significa que todavía van a comer, pero están haciendo una pausa, pero si ustedes los colocan en X, no, al revés, perdón, si los colocan en X, es que no han terminado de comer, pero si ustedes colocan los cubiertos, los dos rectos, es que ya terminaron de comer, aunque les quede comida, y le están indicando al mesero, que ya, que recojan el plato, estoy en lo correcto, si alguien sabe, que me corrida, una de las doce, solo que no recuerdo muy bien, cuál de las dos, a ver Héctor, me dice, creo que es cero, profe, Emanuel me dice, da uno, y Johar me dice, da como resultado uno, porque factorial, tiene guardado, la inicialización de uno, al principio del código, entonces se mantiene, ese mismo número, no afecta el cero, porque siempre va a comenzar, esa factorización, exactamente Johar, esto de gente, si yo le ingreso cero, me da la respuesta correcta, de la excepción de cero, la razón por la cual ocurre esto, vean que es, sin embargo, un poco diferente, a como ocurre con el uno, vean que yo no he borrado, la escritura del asterisco, pero esta vez, no me escribió el asterisco, vean lo que va a estar pasando acá, num, yo lo estoy inicializando en cero, el para me va a decir, para uno, o bueno, para inicio, siendo uno, hasta cero, con paso uno, recuerdan como funcionaba, la lógica del para, el para se ejecuta, hasta alcanzar el uno, el número, una última vez, luego de esa última vez, incrementa, y excede el número, como ya excede el número, ya no se ejecuta más, entonces acá este para, lo que va a asumir, es que el contador, ya alcanzó, y excedió el número, uno es mayor que cero, entonces, se salta el bloque de código, y pasa de una vez al final, pero, como factorial, tal y como nos dice Johar, ya fue inicializado, me da por defecto, la respuesta, correcta, eso entonces, nos da de hecho, dos, motivos, y nos contesta esta pregunta, de por qué factorial, no va en cero, primera, que creo que ya, Héctor, creo que era el que me había dicho, en un inicio, porque si yo coloco cero, entonces, me va a dar siempre cero, y me va a multiplicar, constantemente en cero, la segunda, porque incluso, en la excepción, si yo hubiera colocado, que factorial aquí es cero, me incumple, la regla de la excepción, pero más aún, si yo del todo, no inicializo factorial, me tira el error, entonces, esto me ejemplifica perfectamente, lo que yo les digo, desde un principio a ustedes, el inicia, la inicialización de variables, les permite a ustedes, que las variables tengan, un valor predeterminado, por defecto, que ustedes puedan utilizar, en los casos, por defecto, valga la redundancia, o en los casos, donde ocurra, algo inesperado, entonces, en los casos, de excepción, de este código de factorial, siendo el uno, y el cero, el resultado depende, de mi valor, de inicialización de factorial, ok, yo, Arnés estaba esperando, que le explique a mi compañero, para no desviar la conversación, tranquilo, no, Johan, tranquilo, estaba más bien, fue que me pareció, como una pregunta interesante, entonces, yo, ahí me volví un toquecillo loco, en la tangente, porque es, es como un tema, que a mí me gusta discutir, pero, gente, recuerden que yo les he dicho a ustedes, yo soy una persona, yo soy una persona, a la que honestamente, le gusta mucho pensar, y como me gusta mucho pensar, también me gusta mucho divagar, entonces, cuando yo hablo, yo divago mucho, por eso es que una de las primeras cosas, que yo les dije a ustedes, en el curso de, si ustedes algún día sienten, que yo estoy divagando mucho, o me estoy yendo en una tangente, por favor, no se sientan mal, más bien, me ayudan a mí a mejorar, levántenme la mano, y me ponen, la carilla del tiempo, que la estoy colocando ahí, yo sé que ustedes no lo pueden ver en mi pantalla, pero en su pantalla de web, ustedes deberían ver ahí, que yo puse ahí la carilla del tiempo, o la de dormido, es un poquillo más grosera, pero yo entiendo cualquiera de los dos, y eso a mí me da a entender, que ustedes lo que me están diciendo es, Paolo, muévase, se está desviando del tema, solo que en este caso, lo hice al propio, como para dar tiempo, Yohar, me dice tranquilo, excelente, entonces Yohar, ok, entonces, dudas gente, me imagino que no, porque la mayoría veo que están otras, entonces me imagino que están bien, o no sé si es que están como, escribiendo el algoritmo, pero igual, siempre pregunto por si acaso, recuerden levantarme la mano, Héctor me dice clarísimo, excelente, ok, continúo gente, ahora si, el algoritmo prometido, como les digo, estos dos algoritmos, que estoy a punto de mostrarles, son usualmente, de entre los algoritmos, que usualmente en los cuatrimestres, la gente siempre me dice, que son de los favoritos, que les gusta mucho, entonces, se me olvidó como quitar este carro, bueno, se terminó, quitado, no me importa, ahí la dejo, les aplaudo a todos, les dejo el simbolillo de aplaudir, porque todos están entendiendo muy bien, entonces, este algoritmo, es un algoritmo de cuenta regresiva, yo utilizo paras, para, emular una cuenta regresiva, véanlo en ejecución, en ejecución, el algoritmo me pregunta, cuántos segundos, si yo le digo, cinco segundos, él me va a mostrar, una cuenta regresiva, de cinco segundos, ustedes pueden poner el reloj, y ver que son de hecho, cinco segundos, véanlo, vean que curiosamente, apenas alcanza cero, de una vez me tira tiempo, entonces, son literalmente, cinco segundos, el segundo cero, no cuenta, no existe, véanlo de nuevo, más rápido, le voy a decir, dos segundos, vean que son, dos segundos lo que espera, uno, dos, en el segundo cero, de una vez, me dice que ya tiempo, no espera un segundo adicional, ok, entonces, vean que eso es un detalle, importante en el algoritmo, por lo siguiente, voy a meterle varios segundos, ahí, párenme ahí un toque, si él, no, ok, espera, tecla, uno, dos, si él en el segundo cero, me esperaba, vean que me está contando, tres números, me está contando, el número inicial, hasta cero, uno, dos, tres, pero, si él me esperara, un segundo adicional, para el segundo cero, en teoría, me estaría esperando, tres segundos, a pesar de que, implícitamente, deberían ser, bueno, implícitamente, explícitamente, deberían ser solo dos, lo cual, ahora sí, implícitamente, indica que el segundo cero, no debería tener una pausa, apenas alcanza cero, debería actuar, de esta forma, como ustedes ven, que actúa mi algoritmo, que de una, tira estos tiempos, que son como, mi forma de emular, en PSIN, una alarma de reloj, cuando sacaba, una cuenta, regresiva, no sé si ustedes, alguna vez han puesto, una cuenta regresiva, en el reloj, o bueno, me imagino que sí, hasta en el teléfono, apenas alcanza, el segundo cero, él debería comenzar, a sonar la alarma, no debería esperarse, un segundo adicional, ok, entonces, vean que yo solamente, defino, dos variables, yo declaro, seg, y declaro set, seg, va a ser la variable, contador, que me va a estar, llevando la cuenta, valga la redundancia, de los segundos, es decir, va a ser una variable, que me va a ir, decrementando, set, es la variable, que va a estar estableciendo, el valor inicial de seg, entonces, vean que es bastante sencillo, en la lectura, impresión de datos, yo llego y le digo al usuario, cuántos, perdón, cuántos segundos, eso él me lo lee, en set, luego entonces, me inicia la cuenta, y la forma en la que me inicia es, en el para, me asigna, a seg, el valor inicial de set, hasta cero, es decir, desde el valor de segundo, inicial, hasta el segundo cero, con paso menos uno, es decir, con un decremento constante, haga lo siguiente, entonces, detalle curioso, vean que en la ejecución, ustedes también vieron, él me limpia todo, y se ve, casi como si fuera animado, verdad, me va cambiando los segundos, como si fuera de verdad un reloj, en vez de escribírmelos, en línea recta, vean que la forma en la cual, yo emulo este comportamiento, es, metiendo un limpiar pantalla, al puro comienzo, de mi para de cuenta de segundos, ¿por qué? porque eso quiere decir, que para cada nuevo segundo, él, me va a limpiar la pantalla, e inmediatamente después, me va a escribir el segundo, entonces, al ser una actualización constante, es como si fuera una animación, de hecho, no es como, podríamos considerar, que es una animación, porque en teoría, lo que estamos viendo, son cuadros, y una animación, está compuesta por cuadros, por varios cuadros, que se traslapan, no sé si, si conocen términos de animación, pero, así se le conoce, frames o cuadros, entonces, vean que, acá, sin embargo, yo tengo una pequeña condición, para cada una de estas ejecuciones, del bucle de segundos, yo le digo, si, el valor de los segundos, es mayor a cero, es decir, si no estamos en el segundo cero, esperar un segundo, recuerden que yo les había dicho a ustedes, que PSIN tenía esta función, que aparte de la esperar tecla, tenemos el esperar, tantos segundos, o tantos milisegundos, entonces, al yo decirle esperar un segundo, lo que le estoy diciendo es, si el segundo, si el valor de sec, es mayor a cero, espere un segundo, y luego continúe, luego de esperar ese segundo, entonces, PSIN va a llegar al final del sí, luego llega al final del para, y como llega al final del para, tiene que continuar con el contador, en este caso, sin embargo, vean que yo le estoy diciendo, que el paso es negativo, es un menos uno, entonces, él, entre comillas, incremento del contador, en realidad es un decremento, donde a segundo, lo que le hace es sumarle, menos uno, o en otras palabras, lo que hace es, restarle uno, entonces, en el caso anterior, si estamos en la primera ejecución, siendo cinco, cuando llega al final, después de esperar un segundo, porque cinco es mayor que cero, a cinco le va a restar uno, limpia la pantalla, escribe cuatro, cuatro mayor que cero, espera un segundo, llega al final, cuatro le resta uno, y se convierte en tres, limpia la pantalla, escribe tres, espera un segundo, tres se convierte en dos, limpia la pantalla, dos, así vamos, uno, y luego, cuando llegamos a uno, uno sigue siendo mayor que cero, entonces espera un segundo, luego acaba el para, y uno le vuelve a restar uno, sec se convierte en cero, cero es igual que cero, pero todavía no, entre comillas, excede, todavía está en el rango, es decir, ya alcanzó el valor, pero recuerden que la forma, en la que funciona el para, en PS y en T, es cuando alcanza el valor, ejecuta una última vez, entonces, entra para la ejecución cero, limpia la pantalla, me escribe cero, como cero, no es mayor que cero, sino que es igual a cero, no espera un segundo, sino que de una vez, salta hasta el puro final, ese cero, me lo decrementa nuevamente, se convierte en menos uno, como menos uno, ya excede, en la cuenta negativa, el cero, entonces, PS int, cierra el para, sin haber esperado ese segundo, y de una vez, me continúa el algoritmo, entonces, vean lo que ocurre, en la siguiente parte, parte del algoritmo, llega el bucle infinito, while, que despliega, lo que me emula, para mí la alarma, entra en un bucle, donde dice, mientras Z sea mayor a menos uno, lo cual teóricamente, es imposible, porque la cuenta regresiva, en teoría, lo que necesita, son números positivos, uno no puede hacer, una cuenta regresiva, con números negativos, no tendría mucha lógica, el tiempo, no funciona de esa manera, entonces, como Z, no debería nunca ser, menor que uno, esta condición, siempre se me va a cumplir, y no solo siempre, se me va a cumplir, sino que vean, que yo aquí adentro, no modifico esa condición, lo cual quiere decir, que este bucle, es, infinito, donde, hasta que yo, forzosamente cierro la consola, me va a estar escribiendo, tiempo, sin saltar, me espera 15 milisegundos, me vuelve a escribir, tiempo, sin saltar, me espera 15 milisegundos, tiempo, sin saltar, y por eso, es que ustedes ven, por eso sin saltar, y que me lo va a escribiendo, infinitamente, esperando unos cuantos milisegundos, en vez de escribirlo, automático, por eso, es que también, ustedes ven, que la, entre comillas, alarma, se ve de esta manera, bien, bien, esto usualmente, les gusta mucho, porque es una manera, de demostrar, precisamente, la función del para, de una manera como, creativilla, digámosle, el siguiente, hace algo similar, pero diferente, inverso, utiliza un montón, de paras añados, antes de pasar al siguiente, sin embargo, pregunto, alguna duda, o entendieron todo bien, cómo funciona el para, cómo funciona este algoritmo, lo que sea, Héctor me dice, cool, excelente, recuerden levantarme la mano, gente, Krelin me dice, todo bien, excelente, Héctor me dice, sí, se puede usar el para, en forma de incremento, y en forma regresiva, exactamente, ok, vamos a continuar, Héctor me dice, buena desaprofe, excelente, Héctor, me alegra que te guste, ok, entonces, este algoritmo, emula un cronómetro, yo le pongo algoritmo, el veloj, este algoritmo, en teoría, lo que hace, déjenme ver si lo salve, si lo salve, en teoría, lo que hace es, contar, minutos, segundos, horas, e inclusive días, sin embargo, como, no tenemos tiempo, de quedarnos días, y horas, aquí esperando ejecutarlo, yo lo tengo, levemente modificado, en un tiempo acelerado, entonces, ven que si yo lo ejecuto, ahí tenemos un cronómetro, solo que se está ejecutando, súper rápido, esto, son los segundos, solo que de nuevo, yo los estoy ejecutando, muy rápido, entonces, por eso, van más rápidos, que los segundos, pero la lógica es la misma, vean que es un reloj de cronómetro, segundos, minutos, muy acelerados, porque los segundos, van muy acelerados, y horas, que hasta el momento, no hemos cumplido ninguna, porque aún así, nos tarda 60, vueltas de minutos, llegar a la primera hora, pero, igual, va a ser una hora, mucho más rápida, de lo normal, porque, vean lo rápido que va, igual los días, hasta el momento, llevamos, cero horas, y cero días, pero voy a dejar, esta ejecución, así, aquí de fondo, y ahorita volvemos a ella, y, no, no es cierre, por favor, pese, no, no es cierre, está bien, ok, entonces, mientras eso se ejecute, en el fondo, vamos a ver, la estructura del código, vean que yo llego, y hago unas declaraciones, donde yo digo, definir, horas, minutos, segundos, y días, como entero, cada uno de estos, va a ser un contador, para cada uno, de las diferentes unidades, de tiempo, la unidad de horas, obviamente, va a llevar al control, de las horas, los minutos, la de los minutos, los seg, la de los segundos, y días, la de los días, interesantemente, de nuevo, vean, que según el recorrido, de este económetro, verdad, vean que cada uno, de estos minutos, no avanza, hasta que estos segundos, hayan alcanzado 60, sin que estos minutos, perdón, estos segundos, no lleguen a 60, porque cada minuto, perdón, tiene 60 segundos, este contador, no avanza, de la misma manera, vean que ni horas, ni días, ha avanzado, porque no se han cumplido, los requisitos, vean horas, estamos a punto, de llegar a los 60 minutos, 59, 60, apenas alcanzamos 60, horas, me incremento en uno, y minutos, se me devolvió, al puro principio, para comenzar, desde nuevo, el bucle en ceros, de la misma manera, va muy rápido, pero vean que segundos, cada vez que alcanza 60, y me incrementa minutos, regresa a cero, entonces, dicho y hecho, es como un reloj, todos sabemos, cómo funciona un reloj, pero, vean, que esto, precisamente, me emula, el funcionamiento, de bucles anidados, en PSIM, ¿por qué? porque vean que, cada una, de las iteraciones, de este bucle, depende de cada una, de las iteraciones, de este bucle, que depende, de cada una, de las iteraciones, de este bucle, lo cual significa, que, este bucle, no va a aumentar, a su siguiente iteración, hasta que este bucle, haya cumplido, todas sus secuencias, que también depende, de todas las secuencias, de este bucle, entonces, tenemos un incremento, de ejecuciones exponenciales, para cada uno, de los bucles, donde, para cada hora, bueno, para cada minuto, el bucle de segundos, se va a haber ejecutado 60, ya lo dijimos, pero para cada hora, el bucle de segundos, se va a haber ejecutado, 60 veces 60, y todo eso, anidado al bucle, de días, ¿ok? entonces, veámoslo nuevamente, ahora sin código, en las inicializaciones, perdón, lo único que yo inicializo, es, días, en cero, porque, días, va a ser la única variable, que yo no voy a implementar, mediante el uso, de un para, las únicas, que yo implemento, mediante el uso, de un para, son, horas, minutos, y segundos, entonces, días, los inicializo, las otras, las inicializo, en los paras, vean que dicho y hecho, todo el bucle, yo lo tengo englobado, en un bucle de repetir, este bucle de repetir, externo, que es el más, el que engloba todo, va a ser el bucle, que me va a llevar, el control de días, vean que por cada uno, de los bucles días, de repetir, ingresamos, dicho y hecho, en el bucle para de horas, donde horas, siendo cero, hasta 23, ojo, no 24, porque recuerden que, son 24 horas, de la hora cero, a la hora 23, con 59 minutos, con 59 segundos, una vez, que la hora 23, 59, 59, pasa, otro segundo, segundos, va a llegar a 60, como segundos, llega a 60, me incrementan minutos a 60, como minutos, me incrementa a 60, me incrementa horas a 24, sin embargo, como ese es el final del bucle, ese segundo final, me reinicializa, todos los bucles, donde horas, me incrementa en uno, o me regresa a cero, porque son 24 horas, minutos me regresa a cero, y segundos me regresa a cero, donde tendríamos la hora, cero, 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 no sé si alguna vez, han visto un reloj, así en hora militar, así funciona, el último segundo, de un día, de 24 horas, es, el tiempo, 23, 5959, después de ese segundo, todo vuelve a comenzar en cero, la hora cero, 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 ok, continuando con el bucle, verdad, entonces tenemos acá, el bucle más externo, primer for, cuenta las horas, donde cada una de estas 23, o de hecho, 24 horas, de cero a 23, no va a avanzar, como les digo, hasta que, se complete el para de minutos, el cual, va, con min, siendo cero, hasta 59, con paso uno, cada uno de estos minutos, que controla, el progreso, de su para externo, no va a avanzar, hasta que se complete, un ciclo completo, de todas las iteraciones, de segundos, que es el para anidado, más interno, que va, desde cero, hasta 59, con paso uno, sin embargo, vean que, adicionalmente, a todo este montón, de anidaciones, dentro del para de cero, de segundos, yo si tengo, cuatro, instrucciones, donde yo tengo, escribir, cronómetro, espacio, y reporto, cantidad de horas, que depende, de cuantas veces, se haya ejecutado, el bucle de horas, cantidad de minutos, que depende, de cuantas veces, se haya ejecutado, el bucle de minutos, y cantidad de segundos, que este es el que, más rápido se actualiza, porque es, de estas, tres, variables contador, la única que depende, de el bucle, interno, o más interno, en la serie de anidaciones, luego de esta línea, tenemos una nueva línea, donde yo escribo, se ha repetido, cantidad de días, días, que depende de, el repetir externo, entonces, vean que en un comienzo, me va a decir, que se ha repetido, por cero días, porque dicho y hecho, no hemos completado, un bucle completo, de horas, minutos y segundos, llevamos, la inicialización, inicial de cero días, luego tenemos, la instrucción de esperar, que como les dije, está acelerada, a pesar de que, esto debería ser, días, horas, minutos y segundos, para efectos del ejemplo, yo lo tengo, en esperar 30 milisegundos, para que vaya más rápido, pero vean que, si yo cambiara este esperar, a esperar un segundo, como lo teníamos, en el ejemplo, de la cuenta regresiva, esto sería, efectivamente, un cronómetro, real, en tiempo real, vean que justamente, entonces, después de la escritura, y el esperar, él me limpia la pantalla, es decir, justamente después de escribir, me va a limpiar la pantalla, para comenzar, con una nueva escritura, es decir, para actualizar los valores, es por eso, que ustedes ven, esto como si fuera, una animación, porque vean que acá, lo que está sucediendo, realmente, es que está, constantemente, borrándome la pantalla, y escribiéndome, los nuevos valores, ya incrementados, de todos los, contadores, continuando entonces, ¿verdad? en el segundo 60, tenemos aquí un comentario, de que en el segundo 60, sale, suma uno a minuto, y me va a reinicializar, segundos en cero, no, perdón, sale, y me va a desechar, el valor de segundos, cuando suma uno a minuto, vean que sin embargo, es la misma lógica, cuando se suma uno a minuto, y minutos, vuelva a iniciar su bucle, vean que lo único, que hace este bucle, de minutos es, reinicializarme, mi variable de segundos, por eso es que, segundos vuelve a comenzar, desde cero, recuerden que cuando este, para acá, segundos pierde su valor, pero como este bucle, está anidado dentro de este, este bucle, se asegura, de que por fuerza, el bucle de segundos, vaya a volver a comenzar, y este patrón se repite, el de horas, asegura, que el minuto de segundos, que el para de segundos, vuelve a comenzar, para cada hora nueva, y para cada minuto nuevo, el bucle de segundos, vuelve a comenzar, para cada segundo nuevo, yo sé que suena, como que estoy, viendo mucho en círculos, pero es un cronómetro, los cronómetros, funcionan en círculos, vean, son bucles, entonces, acá tenemos eso, el segundo 60 sale, y suma uno a minuto, el minuto 60 sale, y suma uno a hora, y cuando hayamos completado, un bucle completo, perdón, un ciclo completo, de los 24 iteraciones, de 0 a 23, del bucle de horas, este para va a finalizar, y vean lo que ocurre, cuando finaliza, la hora 24 sale, y suma uno a día, vean que, ya aquí, ya habríamos salido, de todo el montón de bucles, del para, aquí estaríamos solamente, en el repetir, donde a días, se le asigna días, más uno, cuando a días, se le asuma días, más uno, entonces, acá se hace luego, una evaluación, que es una evaluación, de bucle infinito, donde se dice, que este repetir, se va a estar ejecutando, hasta que días, sea menor, a menos uno, lo cual, según la lógica, de este algoritmo, es imposible, ¿por qué? porque días, comienza en cero, que ya es mayor, a menos uno, no menor, y el incremento, de días, es positivo, de cero, hasta el infinito, entonces, días, nunca va a llegar, a ser menor, a menos uno, entonces, esto es un bucle infinito, de un cronómetro, que se continúa ejecutando, hasta que el usuario, decida cerrarlo, llevamos, en tiempo acelerado, cinco horas, con 39 minutos, 40, cuenta, este era el algoritmo, gente, que yo les dije, que yo tenía, originalmente, modificado, para mostrar, los días, de la semana, pero, no lo guardé, o lo guardé mal, digamos, entonces, no lo tengo, pero la lógica, es la misma, ven que yo, podría meterme acá, solo que me va a reinicializar, la cuenta, pero, no importa, supongo, y yo, podría agarrar días, y decirle, según, días, módulo, 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 7, caso 1, 2, no, caso 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y, generalmente, siempre es bueno, dejar de otro modo, pero, para efectos del ejemplo, no lo voy a hacer, lo voy a dejar así cortito, y yo lo puedo decir acá, cuando me dé 0, escribir, hoy es lunes, digamos, opa, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y, 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si quieren me pueden ayudar gente. Recuerden que yo mismo les dije. Son usualmente las pequeñezas las que nos... A ver. El residuo de... 0,7,7. Bueno, 0 dividido entre 7 es... Pero 0 modulo... Es 0, ¿no? 0 modulo 7 es 0. George me dice, Pablo, ¿no será por el menos 1? Voy. Ya me fío, paráveros, estoy seguro. Eh, Vector. 0 modulo 7 debería dar 0. Ve que acá lo tengo. 0 modulo 7, sí. 10 modulo 7. Igual si no me estaría cayendo en el de otro modo. Y, de hecho, lo que me está haciendo es ignorando. Me está... Me está ignorando. ¡Ay, gente! Ahí está. Me hacía falta resaltarlo para ver qué está. ¿Vieron, gente? ¿Por qué les digo? Eso siempre pasa. Son los pequeños detalles los que se lo comen a uno. Y entonces uno lo que tiene que hacer es pasar la lógica. Ya les digo. Vamos a ver. Nada más para no ignorarlo. George me dice que no será por el menos 1. Bueno, me imagino que te referís a esto. Pero no. Esto lo que hace es nada más un bucle infinito. Hector me dice. Sí, igual deberías pedir error si no fuera el caso. Ajá. Andrés se tiene un acumulador al final de días. Eh... No. Aquí... Bueno, dilos. Son contadores, en realidad, todos. ¿Ves? Hector dice eso mismo. Y Héctor me pregunta que qué era. Vean, vean lo que hay, gente. Este algoritmo sí me está escribiendo. No, no, no se está saltando ninguna de estas escrituras. Ahí las está escribiendo. Pero no las podemos ver. ¿Por qué? Ojalá pudiera. Antes sí se podía. Estoy seguro que sí se podía detener. Pero insiste. Vean, vean. Ven ahí que brevemente están viendo las escrituras. Cuando hago rapidito para arriba. Vean lo que está ocurriendo, gente. Está ocurriendo lo siguiente. Yo puse las escrituras después de esperar mis 30 milisegundos. Eso quiere decir él. Me escribe esto y espera 30 milisegundos para que nosotros podamos ver el avance. Luego me escribe el resto y apenas me lo escribe me lo borra. Lo borra tan rápido y actualiza esta escritura en contraste a estos 30 milisegundos. Esto es tan rápido que no lo podemos ver. Entonces, mi error fue que se me olvidó revisar que lo estuviera escribiendo después de la espera. Yo necesito hacer la escritura antes de la espera. Perdón, al revés. Ahora sí. Ahí está. Llevamos el cronómetro. Se ha repetido por cero días. Hoy es lunes. Entonces, juguemos un poquillo con esto. Digamos que vamos por el día uno. Hoy es martes. Hoy es miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. Y vean que de hecho, curiosamente, ahí fue que se me resbaló el dedo y puse 7. Pero vean que de hecho, igual, como yo estoy determinando esto a partir de una función de módulo. Bueno, una operación de módulo. Acá tenemos 6 días. Pero cuando lleguemos al día 7, me vuelve a comenzar el lunes. ¿Por qué? Porque recuerden que el módulo funciona según las clases de residuos. Entonces, como estoy en módulo 7, me va a estar transformando la cuenta repetidamente en un constante ciclo, digámosle, de 0 a 6. Siempre me va a dar módulo 7, siempre me va a dar un número en la clase de residuos de 0 a 6. Eso es materia de lógica algorítmica. Por si acaso alguno no haya dado lógica algorítmica, entonces tranquilos, en lógica algorítmica lo van a ver. Mismo ciclo. 8, martes. 9, miércoles. 10, jueves. Y así con cualquier número. Yo aquí asigno un número aleatorio. 595 días el lunes. ¿Ven? Héctor me dice, ah, va muy rápido. Exactamente. Exactamente. Eso era. No, no, no me lo estaba ignorando. Era que sencillamente yo por despistado programé mal la lógica. Entonces, ven, de nuevo, son unos pequeños detalles. Vean que mi algoritmo no estaba mal. Mi algoritmo estaba bien. Estaba funcionando. Pero tenía un pequeñísimo error lógico. Y vean que más graciosamente no era ni siquiera un error lógico como de ejecución o de un mal cálculo. Era tan fácil y sencillo como un error de orden. Un error en la secuencia de orden. Entonces, ven, cuando ustedes ven que algo no les funciona, no pierdan la calma. Sencillamente, váyanse al punto donde está ocurriendo el error. Revisen la lógica. Analicen el error para ver. No es que la computadora se volvió lógica, ¿no? Algo ahí tiene que ver la lógica. Ahí está. En mi caso, era eso. ¿Qué les pareció, gente? Héctor me dice, buenísimo. Excelente. ¿Alguien tiene alguna duda? Perdón, de hecho. Usualmente cuando yo digo qué les pareció, estoy como yo intentando expresar de mala manera que si tienen alguna duda. Ese ya es el final de mi explicación del algoritmo. Entonces, que si tienen alguna duda o algo que no les quedara bien o qué. Kreling me dice, muy buena la clase. Me alegra mucho que te haya gustado, Kreling. Muchísimas gracias. Recuerden levantarme la mano, por si acaso. Si me iría cerrando la grabación. Gente, por si acaso, para darles un pequeño adelanto, ya aquí vamos a empezar a ver algoritmos un poco más complejos. Héctor me dice, entonces, si tengo varios paros anidados, se resuelven de adentro hacia afuera. Correcto. Depende de cómo lo veas, sí. Ok. En el sentido de que el para más externo tiene que esperar a que el para más interno haya terminado. Es como decir que son subordinados a, pero no significa que dominen sobre. Porque recuerda que, ok, este para no se ejecuta, o bueno, no avanza a su siguiente iteración hasta que estos hayan terminado. Pero, este para es el que dicta cuándo comienzan estos. Porque recuerda que es para cada una de estas iteraciones que minutos comienza en cero. Y para cada una de las iteraciones de minutos, segundos, se reinicializa en cero. Entonces, sí y no, pero depende de cuál sea tu perspectiva. Todos dependen del otro de una manera o de otra. Son como decir una tela de araña. Entonces, las partes externas mantienen el centro de la tela de araña, digamoslo así. Tenemos acá una telilla así, rápida. Las partes externas son las que sostienen el resto de la estructura a, digámosle, unos postes que tengamos. Algo así. Pero, si yo borro las partes de adentro, ¿verdad? Si yo borro lo de afuera, la tela de araña se cae, porque no tiene agarre de ningún lado. Pero si yo borro lo de adentro, esto queda suelto. La tela de araña pierde estructura. Entonces, igual funciona con las anidaciones de bucles. Cada uno de los partes externos le indica a los internos cuándo tienen que comenzar. Pero los internos, o más bien los externos, no avanzan hasta que los internos terminen. Es como decir que los externos son jefes, pero son jefes. Buena gente. Héctor me dice, ah, ya. Excelente. Kreling me dice, gracias. Estuvo, bueno, estuvo así. Chivísima la clase. Buenas noches. Con muchísimo gusto, Kreling. Muy buenas noches. Héctor me dice, el externo obliga al interno a correr. Exacto. Lo manda. Pero, y cuando el más externo termina, el repetir lo obliga a empezar de nuevo. Buenísimo. Exacto. El externo obliga al interno a correr y a iniciar. Pero no avanza hasta que el interno haya terminado. O sea, depende de que el interno termine para continuar. O puedes verlo de esta manera. Imagínate que vos estás cocinando varias palomitas, varios paquetes de palomitas. El bucle interno va a ser tu microondas. El bucle externo sos vos. El microondas no funciona sin que vos lo inicies. El microondas es tu esclavo, digámosle. El microondas no funciona por sí solo. Pero vos, como tienes que cocinar varios paquetes de palomitas, vos metes el paquete al microondas y el microondas empieza a dar vueltas. Y vos no continuas con tu día hasta que el microondas termine. Vos mandas en esa relación. Es tu microondas. Pero si vos tienes que sentarte a esperar a que el microondas termine antes de que vos abrás la puerta, metas un nuevo paquete y comences un nuevo bucle. Es otra analogía. Héctor me dice excelente. Con muchísimo. Bueno, sí, sí. Me alegra. Sí, que todo quede claro. Gente, igual sin más dudas, escríbanmelas. Nada más antes de cerrar. Para darles un pequeño adelanto. Como les decía, por lo menos en lo que respecta a este primer tema. Bueno, los primeros temas del curso. Ya vimos todo lo que son la primera parte del curso. Todas las estructuras de PSI, de decisión y de repetición. Entonces, la siguiente parte son vectores y matrices que no comienzan hasta semana 7. Entonces, todavía tenemos tiempito antes de. Entonces, en teoría, las siguientes semanas son de práctica. Como ya vimos todo lo básico. Eso significa que ya hemos visto todos mis ejemplos más sencillos. De aquí en adelante vamos a empezar a ver los que son más complejos. Como por ejemplo, las excepciones. De hoy en 8 tengo planeado enseñarles los ejemplos de excepciones. Mañana vamos a practicar un poquito más el para. Pero vamos a verlo en ejecuciones un poco más complejas. Entonces, vamos a ver los ejemplos de estudiantes. Que no hemos visto. Que son un algoritmo más larguillo. Como pueden ver acá. Vamos a estar viendo el famoso algoritmo de Fibonacci. Que es súper cortito. Pero aunque no lo crean, es uno de los algoritmos más complicados que tengo. En lo que se refiere a la lógica. Es muy bonito. Usualmente se me va mucho tiempo explicándolo. Porque es potente, es poderoso para gente que no tiene entorno de programación. Es muy, muy, muy bueno para practicar la lógica. Porque es una... Si quieren lo pueden ir buscando. Mañana yo lo voy a explicar. Pero si quieren pueden ir buscando. Si les da curiosidad. Lo que es la sucesión Fibonacci. Es una sucesión muy chiva. Se encuentra en muchos lugares. Se utiliza en muchas cosas. En las artes y en las estéticas. Se utiliza mucho. Porque se encuentra mucho en... Es una secuencia que se ve como en las espirales de la naturaleza. Y en el número dorado. En el Golden Ratio se le decía. De lo cual se basa de hecho cosas como... El tamaño de las tarjetas de crédito. Es súper interesante. Un ejemplo que me gusta mucho poner. Es que una de las canciones más chivas. Que ha hecho uno de los grupos más chivas del mundo. Para los que les guste el metal alternativo. Basó su canción. En la... El progreso de la canción está escrita. Las líricas. Bajo la sucesión Fibonacci. Entonces... Y sin embargo vean que es cortito. Pero... Pero potente. Ahí lo van a ver. En eso se nos va a ir un ratillo. Y... Aquí tenemos... Bueno, les podría enseñar una versión alternativa. Del algoritmo nuevo que les enseñé también. La vez pasada. Vean que es el algoritmo de varios contadores. Pero esta vez. Implementa los bucles. Para... Ingresar varios artículos al mismo tiempo. En vez de tener que reinicializar los artículos. Entonces... Tenemos mucho material gente. De ustedes depende qué tan complicado o qué tan sencillo quieren que lo veamos. Ya las siguientes sesiones van a ser más flexibles en ese sentido. De que... Podemos saltar a lo largo de diferentes temas. Vamos a ver. Noem dice... Profe, los ejemplos que usted realiza los puede compartir con nosotros. Sí, por supuesto. Si ustedes quieren, me pueden... Me mandan un correo por medio del correo interno de Aprendeu. Eso sí. Decime... Traten gente de no decirme el algoritmo que vimos en tal sesión. Porque... Digo yo... Vemos muchos algoritmos. Yo tengo muchos ejemplos. Y... Mis sesiones no son siempre completamente iguales. Entonces... Me pierdo. Necesitaría que me especifiquen... Cuál algoritmo. Digamos... Díganme... Cómo se llama. O qué era específicamente lo que hacía. Vean que todos mis algoritmos por lo general tienen nombres. Este se llama Fibonacci. Este se llama Estudiantes. Este se llama Cronómetro. Bueno... Se llama reloj. Pero yo tengo el archivo llamado como Cronómetro. Tengo regresiva. Entonces nada más me mandas un correo interno con todos los que quieras. Y yo con muchísimo gusto... Te los paso. ¿Me dice? Está bien. Gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguien más? Bueno... Vista de que no me han levantado la mano. Tampoco. Voy a ir acabando la grabación. Entonces... Para la grabación. Muchas gracias. Por... Bueno... A ustedes. Muchas gracias por haber asistido. Y los que están viendo la grabación. Muchas gracias por ver la grabación. Espero la sesión les haya sido de utilidad y de provecho. Recuerden que mis sesiones, como bien les estoy diciendo, quedan grabadas y que éstas se suben al canal de YouTube en un periodo de 48 horas después de haber finalizado las sesiones. Entonces pueden esperar a estarlas viendo ahí en algún punto durante lunes o martes. Recuerden también que, sin embargo, este... El canal de YouTube también tiene muchos otros recursos para ustedes, no solamente las grabaciones de mis sesiones, como por ejemplo, tiene las grabaciones de las sesiones de lógica algorítmica de Michael, que también se suben ahí. Tiene las grabaciones de tutoría de este y de otros cursos, así como también ejemplos de materia, más cortitos, de este y de otros cursos de la cátedra. Entonces la idea es que el canal sea una asistencia más para ustedes, para que lo puedan estar usando, lo puedan estar utilizando y le puedan estar sacando provecho. Entonces, una vez más, muchísimas gracias, les deseo una excelente noche y hasta luego.